La superestrella del fútbol Lionel Messi tuvo su primer abucheo en el Inter Miami. Messi no tiene miedo. Al final resultó que, la audiencia de la Major League Soccer, MLS, no fue tan amigable como pensaban. La presencia de Lionel Messi en el Inter Miami es claramente un atractivo especial para los conocedores de la Major League Soccer, MLS. Esto ciertamente no puede separarse del estatus de Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Las esperanzas de los conocedores de la MLS poco a poco empiezan a dar sus frutos con la aparición de Messi en el campo. El delantero de 36 años logró mostrar un gran desempeño con el Inter Miami en la League Soccer 2023. Lionel Messi apareció en todos los partidos del Inter Miami, desde la fase de grupos hasta la final. Messi incluso pudo registrar 10 goles en 7 partidos en la Copa de la Liga 2023. La pulga también obtuvo los premios a mejor jugador y más goleador del torneo. Después de llevar al Inter Miami a ganar la League Soccer 2023, las acciones de Messi no se han quedado ahí. Messi volvió a mostrar su magia al ayudar a The Hurons a clasificarse para la final de la Copa Abierta de Estados Unidos 2023. Inter Miami avanzó con éxito a la cima de la Copa Abierta de Estados Unidos 2023 tras derrotar al FC Cincinnati en la tanda de penaltis. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que Messi también recibió burlas mientras jugaba en el Inter Miami? Este hecho lo transmitió el defensa del Inter Miami, Kamal Miller. Reportado por Bolasport.com de TIC Sports, Miller dijo que el insulto ocurrió cuando Messi disputaba la final de la League Soccer 2023 ante Nashville SC. Miller admitió que era la primera vez que oí hablar de aficionados abucheando a Messi en Estados Unidos. De hecho, hasta el momento los jugadores contrarios y la afición siempre han elogiado al excapitán del Barcelona. Creo que fueron los primeros fanáticos que lo abuchearon, dijo Miller. Dondequiera que fuimos, lo elogiaron más que algunos de sus propios jugadores, continuó Miller. Mientras tanto, el medio argentino TIC Sports estima que existen dos posibilidades sobre quién abucheó a Messi. En primer lugar, los aficionados que abuchean a Messi probablemente sean mexicanos porque actualmente tienen problemas con los jugadores argentinos. Luego, en segundo lugar, los seguidores que abuchearon a Messi probablemente sean los seguidores del Orlando City. La propia Orlando City es un rival regional del Inter Miami en Florida, Estados Unidos. Los dos equipos tienen una relación competitiva muy feroz y apasionante. No es de extrañar que los aficionados contrarios abuchin a menudo a los jugadores de los clubes rivales. Gracias. 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 Gracias.